saludos a los amigos de vista de puerto rico a los amigos de youtube a todos aquellos que vayan a ver este vídeo la razón de este vídeo es para mostrarles cómo fabricamos una plantilla para cortar los pisos de los muebles en lazy susan así que quédese conmigo no se vaya ya llegamos por aquí lo que va a ser verdad este el área de trabajo donde vamos a estar fabricando la plantilla y en este caso de la para hacer esta plantilla vamos a necesitar este una tabla como esta la próxima de 23 y media por 19 y media puede ser un poquito más grande si quiere pero esta es la medida que yo tengo 19 y media por 23 y media en la tabla que voy a estar trabajando y dos tablitas como esta aproximadamente de 2 pulgadas 2 y un estado tiene esto no lo hacemos muy finita porque puede perder verdad este fortaleza y queremos ver a que se nos mantenga lo más derecho que pueda es que se pueda ok pues mira rápidamente que vamos a hacer aquí previamente ya buscamos lo que es el centro de la tabla que vamos a buscar verdad siempre verdad la tabla que estés usando no importa la medida que estés usando este vas a buscar este el centro de la tabla por ejemplo 23 y media 11 y tres cuartos si es de 24 12 pulgadas en este caso 23 y media 11 y tres cuartos marcamos esta línea y una escuadra como esta verdad trazamos la línea completamos la trazamos la línea y ya tenemos lo que el centro de la pieza en este lado que es donde me interesa ok y qué vamos a hacer pues mira lo siguiente vamos a poner una tablita como está por aquí y vamos a usar una escuadra como ésta el lado que quiero que es el siguiente así pero aquí que se mantenga enseñarle por este lado para que ellos vean gente por este lado y que vamos a buscar con esta tablita esta tablita no salga en esa línea que está ahí que es prácticamente el centro de la tablita y con esta escuadra que está aquí que nos da este ángulo de la escuadra y este ángulo que está aquí de 45 y ahí lo que vamos a hacer es la vamos a pillar coger con tornillos para que no se me vaya a mover e una vez la final verdad para cortarle esto de exceso yo lo voy a hacer con el router con esta cuchilla verdad con caje bola a la parte de abajo que van a correr por este lado y lo voy a hacer con el router con la escuadra y lo cortamos ahora vamos a poner la escuadra en este lado y vamos a hacer el mismo proceso que pase por aquí nos quede pegadito ahí sin que no haga fuerza la escuadra que ya esté de la suavecita y lo que quiere decir que esta escuadra y procedemos a fijarlo e 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 volvemos y hacemos el mismo ejercicio e e e y ya y prácticamente la plantilla verdad para cortar los pisos de leche y susan está ya fabricada terminada bueno mira ya como le dije la plantilla está fabricada y esto es un piso de que le quiero enseñar la cómo lo vamos a cortar y darle algunas especificaciones este es un piso que vamos a cortar mera por lo general cuando yo fabricó los muebles de arriba yo lo fabricó 24 26 por 26 o 24 por 24 en este caso si yo pico el piso 26 por 26 pues yo voy a poner la guía de la a 27 y cuarto que se lo voy a explicar breve en la guía y si lo pico a 24 por 24 cuando voy a aplicar a 25 y tres cuartos eso es verdad una forma que tengo para hacerlo ahora quiero explicarle algo aquí vamos por aquí ok supongamos que este piso que está aquí es de 24 x 24 y hay personas que me pueden decir bueno pues esa es la medida que tú le das pero quizás yo no le doy la misma profundidad al mueble que lo que tú le da y por eso no lo puedo cortar como la como tú me estás diciendo la medida y pues mira un ejercicio fácil mira que podemos hacer aquí está el piso y lo que usted va a identificar es cuánto usted le da de profundidad a su mueble de la parte de arriba cuando está terminado 50 eso es lo que usted va a identificar entonces por ejemplo en el caso mío yo cuando fabricó este mueble yo pongo este pico esto a 24 x 24 y entonces yo vengo y pongo los costados el fondo de la parte de atrás y todo lo pongo por dentro por el fondo lo pongo por aquí de la por dentro por tanto después que yo hago este fondo que lo termino que está un vídeo en la que lo pueden buscar cómo fabricar un mueble lazy susan yo vengo y a esto que está aquí le añado un filen en la perfil es que es con el que despegamos de la pared el perfil el de abajo el de arriba con el que enganchamos también el mueble en la pared que pasa en este caso si usted fuera a hacer el mueble como estamos haciendo aquí usted va a poner el piso como yo lo pongo pues que yo hago por lo general yo pico los muebles a 11 y tres cuartos los costados de muebles de la viete de arriba después le pongo un fondo de tres cuartos y es por refuerzo de tres cuartos lo que me lleva a que el mueble me queda 13 y tres cuartos y que yo voy a hacer mira este ejercicio de aquí a aquí tres y tres cuartos voy a marcar aquí tres y tres cuartos vio porque esta es la forma en la que yo hago el gabinete de arriba de profundidad si usted lo hace de 14 que usted viene y marca aquí 14 pulgadas si lo hace de menos marca y y lo mismo que hace aquí que en este caso ya una vez hicimos esto aquí podemos hacer el mismo ejercicio acá de medir desde lo que es el filler hasta aquí 3 y cuarto que es lo que yo hago mi mueble y que voy a hacer en este caso usted va a hacer esta línea que está aquí y va a marcar esa línea y después que usted haga ese ejercicio depende la profundidad que el mueble que usted tenga usted va a medir desde este lado para acá y lo que le dé la medida es lo que usted va a poner la guía en este caso 25 y 3 cuartos me da a mí porque eso es a lo que yo corto el piso bueno una vez trazamos esa línea que hicimos ejercicio que yo lo explique que usted va a hacer depende la profundidad que usted le dio a su mueble pues vamos a hacer esto vamos a medir desde aquí a aquí y lo que debe es lo que usted va a cortar su piso en este caso el 1025 y 3 cuartos una vez ya explicamos de nada lo que hacemos la función de la plantilla del piso ahora lo que vamos a enseñarle cómo cortamos en este caso como estábamos trabajando uno de 24 por 24 le diré que va a ser a 25 y 3 cuartos pero usted va a venir aquí a la guía en este caso y la va a poner a 25 y 3 cuartos tenemos esta plantilla de aquí y vamos a poner esta pieza aquí más o menos que cuando aprendamos de verdad la sierra el disco no toque aquí y vamos a prender y ya ese piso está cortado qué pasa una vez ya usted tiene esa medida si usted tiene varios muebles pero yo les recomiendo que usted corte los pisos y los pisos en el mismo día en la misma medida que ya cogió y que vamos a hacer aquí voy a hacer un mueble ya corte un piso ahora voy a cortar el segundo piso bueno mira ya una vez ya cortamos los pisos mira los pusimos presentamos uno encima del otro mira qué parejito quedó eso lo que quiere decir verdad que cuando desambres el gabinete te va a quedar este cuadradito este es el filler verdad que yo le pongo la parte de atrás se supone que el mueble me quede a lo que yo le dije a 13 y cuarto o a la medida que usted le va a dar a su mueble ok en este caso que yo hago yo les recomiendo a los muchachos que están empezando que si no tienen mucha experiencia fabrique en este mueble primero y si tuvieron una variación el mueble le quedó a 13 y un octavo a 13 y un 16 pues después ustedes pueden fabricar los otros muebles que van al lado de él a la medida que le dio este mueble por ejemplo este ejercicio yo vine puse aquí ok me quedo a tres y cuarta pues ya puedo fabricar los otros muebles a 13 y cuarto me quedo a 13 y un octavo a pues fabricó los otros muebles a 13 y un octavo y verdad eso no tiene no tiene ninguna complejidad y no te va a dañar el diseño ok bueno ya este vídeo ha sido finalizado este espero verdad que le puedan sacar provecho y que lo ayude verdad para cuando vayan a realizar un mueble como esto se le facilite el trabajo quiero agradecerle a aquellos verdad que nos siguen acompañando vídeo tras vídeo aquellos verdad que se han suscrito a nuestro canal y que lo han compartido de verdad hacia otros amigos teniendo ese deseo que lo que ellos aprendan también otros los aprendan porque para esto hago los vídeos este nada siempre recuerde verdad si no se ha suscrito a nuestro canal por favor hágalo porque eso nos motiva nos ayuda y usted sabe que también hay beneficios verdad cuando este usted se suscriba a nuestro canal así que gracias por la atención prestada y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense y Gracias por ver el video.